...aquí estamos en Unibike, lo llaman feria de la bicicleta... ...pero en realidad no es solo una feria... ...porque se compra, se vende, se negocia... ...pero es una fiesta, es una fiesta en Madrid... ...en la cual se está reuniendo muchísima gente... ...de todas las edades, gente con mucho dinero, con poco dinero... ...gente que le gusta mucho la bici de montaña... ...la bici de carretera y en lo que estamos nosotros... ...que de la bici de ciudad, un sentimiento común... ...que es amar la bicicleta, pero no solo la bicicleta... ...sino todo lo que implica, vivir de una manera saludable... ...vivir de una manera generosa, vivir de una manera... ...sostenible con el medio ambiente, sana... ...y moverte de una forma muy divertida. Me alegra ver como la gente por voluntad propia... ...ha salido a pelear, entre comillas, a las calles... ...y a proponerse ir en bici... ...y parece que bueno, aunque la política va un poco a remolque... ...pero cada vez vemos más gente en bici... ...y súper orgullosos de que se esté pasando. Lo que a España le pasó hace tres años... ...a otros países como Holanda, pues le lleva toda la vida... ...por así decirlo, pero otros mercados... ...en los que nosotros trabajamos, como países en Asia... ...esos mercados están viviendo justo, están sintiendo esto ahora... ...la concienciación en lo que es el ciclismo urbano... ...se está notando ahora.